¿Qué huerne? ¿Está callado? ¿Qué pasa? ¡A la P! ¡Esa noche! ¡Que vivan los esposos! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Vámonos! ¡Bienvenidos y bienvenidas! Cuando lo vi, me enamoré Me enamoré como por despedida Por el fin, me nací Y me enamoré como de primavera Era tan lindo Más lindo que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón A un caos riva En tu Muchacho ¿Viste? ¡Ven! Dame un beso Eso hay ¡Disfruta lo bailador! ¡Comprendiendo ese! ¡En tu corazón! Me quise hablar y me acepté No sé por qué pero tendré a verlo Y tu alegría me sonrió Más su sorrisera como una pena Era tan lindo Más lindo que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón A un caos riva ¡En tu muchacho! ¡Viste! ¡Ven! ¡Dame un beso! ¡Eso! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Eso! Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar Me enamoré De un corazón Que se burló de mí Al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Al buscar Entre tus besos La pasión Y siempre quise hallar Que murió Junto a tu corazón Junto a tu corazón Y con proyecto de ser ¡Báilalo! ¡Distrúntalo! Junto a tu corazón Yo te tragué mi amor Para que Siendo mejor de mí Te di Una ilusión Perdí Junto a tu corazón Sé que esa es mi razón Y viví a recordarte Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Y agonía Yo te amo Con tu recuerdo Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Y agonía Yo te amo Con tu recuerdo Mamita Mamita Cada noche Cada noche Cada día Y seguimos bailando Seguimos Esto recién comienza Señoras y señores Van a bailar y gozar Nuestra noche Y hasta en el escenario Los hermanos Salas Y su proyecto Es para bailar y gozar Esa noche La alegría La emoción El amor Que vive el amor Y que vivan los esposos También María Jimena Y Víctor Con mucho cariño También Que esa noche Les disfruta lo máximo Pasámonos Un precibre contento Del día En la vida Para bailar y gozar Y hasta aquí Proyecto ¡Ai, no, no! No quiero ser tu amigo No te has dado cuenta Lo que yo siento por mí No sé Cómo ha sucedido Y ahora no te miro Como una amiga normal El amor Por las puertas De mi corazón Los latinos Aceleraron De mi color La fuerza Del amor De mi corazón No quiero ser tu amigo Pues me enamoré De ti No quiero ser tu amigo Ya no quiero ser tu amigo ¡Adiós! ¡Bien, no, no, no! ¡Bien, no, no, no! ¡Bien, lo, 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 lo appreciate! No, no quiero ser tu amigo No te has dado cuenta Lo que yo siento por ti No sé cómo ha sucedido Y ahora lo te miro Como la vida normal El amor tocó las puertas de mi corazón Los latinos aceleraron a mi color La fuerza del amor No quiero ser tu amigo 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 Vamos gozando Y a los invitados también que están llegando recién bienvenidos Bienvenidas, amos y caballeros Ya está sonando Invitamos a bailar Invitamos a gozar esta hermosa noche No sé de alegría, no sé de amor No sé de unión Para Víctor y Jimena con mucho cariño también Que están disfrutando lo máximo Arriba Y ahora Y ahora Sigo proyectos en el escenario Ahí está Así, así Muy bien Aquí están los hermanos Salen proyectos en el escenario Música Música Desde contigo mi corazón late Eres nuevo cuando ser de chocolate Eso que a tu lado el mundo es diferente Venga quiero darte lo que mi alma sigue Siempre que estoy sola me hace tus caricias Y tu dulce aroma llega con la brisa Quisiera gritar que vives en mi mente Que tú me sientes y que se va a la gente Vendo a mi mano y acaríciame A la que tú quieres ver y bísame 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 A la que tú quieres ver y no te vayas a casarte Dice chocolate, gelate, gelate Mi dulce de chocolate, regálame tu amor Dulce de chocolate, gelate, gelate Dulce de chocolate, regálame tu amor Y contigo mi corazón late Eres mi popón dulce de chocolate Pienso que a tu lado el mundo es diferente Porque quiero darte lo que viento así Desde que estoy sola dice tus caricias Y tu dulce aroma llega con la brisa Quisiera gritar que vives en mi mente Que tú me sientes y que se va a la gente Vendo a mi mano y acaríciame A la que tú quieres ver y bísame 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 A la que tú quieres ver y no te vayas a casarte Dulce de chocolate, gelate, gelate Dulce de chocolate, regálame tu amor Dulce de chocolate, gelate, gelate Dulce de chocolate, regálame tu amor 2, 2, 1, mueve la cintura, mueve la cadera Así, así, así mamacita, así, así, así